Unos zapatos no me los cambiaron porque me dijeron que lo había usado y no lo había usado los zapatos. Salieron malos, salieron con una falla en la orilla, en la suela. Y no me los cambiaron, simplemente no. Es muy exigente en cuanto al pago del producto, pero después cuando uno cambia lo tramitan mucho. Se me perdió la boleta y no me la cambiaron en la tienda y no me la cambiaron. Problemas y más problemas. Se terminó la Navidad y como todos los años, la devolución o cambios de regalos se torna un proceso estresante en el que no siempre se respetan los derechos del comprador. Según la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, el único impedimento para cambiar un producto es que se haya adquirido a conciencia con alguna falla o que sea de segunda selección. Podemos solicitar el cambio del producto, podemos solicitar la reparación del producto o la devolución del dinero. Para esto tenemos 90 días para realizarlo sin ninguna condición. Las recomendaciones para evitar inconvenientes son devolver los productos en los envases originales, no utilizarlos para evitar su desgaste y no botar la boleta, aunque si esta se pierde, igual se debería hacer efectivo el cambio. La boleta es la garantía del producto. Eso no significa que los consumidores no podamos utilizar otro medio para comprobar la compra. Uno puede exigirle a las empresas que revisen sus bases para poder acreditar que se compró el producto en qué fecha. Y por lo tanto podemos pedir una copia incluso de nuestra boleta. La mayoría de los cambios se producen en los días posteriores a la Navidad, sin importar si el producto se compró por Internet. Se debe exigir la devolución si no cumple con lo publicitado. Beatriz Aput, CNN Chile.